Funcionarias del Departamento de Ciudadanía Activa de la Unidad del Centro de Formación Política de las Mujeres del INAMU brindaron un taller a un grupo de mujeres tanto de Pérez Celedón como de Buenos Aires sobre las clases paritarias para el proceso electoral municipal 2024. La actividad se realizó en el Complejo Cultural en San Isidro de L. General. Este tipo de jornadas se están realizando en diferentes partes del país con el fin de informar a las mujeres sobre las leyes que se empoderen y que se animen a participar en las siguientes elecciones. Temas como los obstáculos que tienen las mujeres para participar en la política, la violencia, el liderazgo transformador, procesos democráticos y las nuevas reglas paritarias que se aplicarán el próximo año fueron parte de lo que se trató. Bueno, nosotros estamos ejecutando una serie de jornadas regionales para mujeres políticas, promoviendo sus derechos políticos y brindando información sobre la ley 10.235, que es la ley para proteger a las mujeres en el ámbito de la violencia contra las mujeres en la política y también promoviendo que las mujeres participen en las elecciones populares en el INE local del 2024. Bueno, acá se hizo y vemos participación de mujeres líderes tanto de Pérez Celedón como de Buenos Aires. Sí, en efecto, estamos invitando a las mujeres de estas regiones para que se acerquen y tengan información, se empoderen y además de eso dialoguen entre ellas y también que se animen a participar en las elecciones populares, en las distintas opciones que hay de puestos que se darán el próximo año. Con esta actividad se buscaba también que aprendieran. Todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres en la política, que ya tenemos una ley que nos protege en ese ámbito. También vamos a ver el tema del liderazgo transformador, que es una propuesta que tiene el INAMU para que las mujeres ejerzamos liderazgos, sean más democráticos, más positivos, que sean sororarios con otras mujeres y que también transformen la situación que viven las comunidades. Y también vamos a trabajar el tema de las nuevas reglas paritarias, porque se están aplicando en el país, se aplicarán el próximo año nuevas reglas para que las mujeres participen, ojalá, de manera paritaria en los puestos de elección popular. Las participantes manifestaron la importancia de este tipo de capacitaciones y que ojalá cada día más mujeres se involucren en la política. Bueno, la verdad que muy contentas, muy motivadas, es un espacio sumamente importante para nosotros las mujeres en un tema importantísimo como lo es la política. El tema de género, el tema de las mujeres en política debe de verse con un rostro de mujer, con esa empatía hacia las mujeres, porque la verdad que son espacios de luchas, durante muchísimo tiempo las mujeres venimos luchando por estos espacios importantes. Hay avances significativos, sin embargo hay muchas brechas que todavía tenemos que ir saltando en el camino, muchísimo trabajo por hacer, necesitamos una unión entre todas las mujeres para poder avanzar con estos temas tan importantes. La sororidad en esto es muy importante, esa solidaridad entre las mujeres, apoyar a otras mujeres para poder ejercer liderazgos, ejercer puestos de toma de decisión, que es las luchas que desde hace tiempo se vienen dando y para nosotros es muy importante. Pero la actividad, un éxito total, ¿verdad? Nosotros agradecemos al INAMO estos espacios significativos y ahí vamos en las luchas todos los días. Y agradecerles a ustedes un medio de comunicación también importante acá, en Pérez de León, para llevar a todas esas mujeres que están en casitas, que hay un grupo de mujeres trabajando para hacer incidencia política en nuestros cantones. Sabemos del potencial que tenemos las mujeres, ¿verdad? En toda organización y estos temas, ¿verdad? Son de vital importancia para empoderar a las mujeres. De verdad que yo me siento muy complacida de que se estén dando estos espacios de capacitación en el tema de violencia contra las mujeres en la política. Esto es muy importante y hay que hablarlo y hay que socializarlo y hay que, bueno, hay que trabajarlo mucho, ¿verdad? Para poder empoderar a todas las mujeres y a la sociedad en sí, ¿verdad? De este papel tan importante que tienen las mujeres y que de verdad que nos hemos visto, porque yo lo digo así, nos hemos visto envueltas en la violencia política, ¿verdad? A mí, lo decía al inicio con las compañeras estas del INAMO, les decía yo que qué lástima, ¿verdad? Que este auditorio debería estar lleno de mujeres. Bueno, no sé, ¿verdad? Probablemente horarios, probablemente hablábamos ahora, asuntos económicos podrían estar limitando la participación, ¿verdad? Sabemos que las mujeres están en sus casitas con sus hijos y qué sé yo. Bueno, pero eso es parte del problema que tenemos, ¿verdad? De cómo las mujeres tenemos tantas limitaciones para poder participar. Y eso es lo que hay que ir trabajando y evitando, ¿verdad? Y en algún momento llegar a tener una participación masiva, ¿verdad? En estos temas, ese es el sueño, ¿verdad? Ese es el sueño, ese es el ideal, ¿verdad? Y sí, lástima, lástima que no hayan bastantes personas. Pero bueno, somos las que somos, decíamos ahora, y vamos a llevar el mensaje, ¿verdad? Y eso nos toca trabajar, trabajar, y llevar el mensaje, llevar la información para ir empoderando a las mujeres. En el INAMO indican que constantemente dan esas capacitaciones para que las mujeres estén preparadas.